Música Auspicia Palabra Rural Seminare ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos en Cabaña del Amargo, aquí en el norte santafesino, concretamente sobre la ruta interprovincial, que divide las provincias de Santa Fe con Santiago del Estero, zona de la cuña boscosa de los tres quebrachos. Aquí nacen y se crían los reproductores Brasford, ya reconocidos y multipremiados de Cabaña del Amargo. La premisa, el eslogan de la Cabaña es belleza es aptitud expresada. Y ustedes dirán por qué Eduardo Martínez Ferrario, el titular del Amargo, puso esta suerte de eslogan paradigmático, diría yo, de lo que ellos buscan en la Cabaña. A continuación las imágenes seguramente les van a dar a ustedes claramente las respuestas. Bueno, como todos los años, estamos aquí en el campo mostrando a los animales que tengo atrás y todo lo que han visto durante el día de hoy. Y la idea es invitarlos el próximo miércoles 17 de julio en la Sociedad Rural de Tostado, que hacemos nuestro remate anual. Estamos, como todos los años, llevando animales, animales que son de generaciones avanzadas, con muy baja o nula consanguinidad, todos de pedigre, pero adaptados al campo. Es decir, nuestro objetivo siempre es que sean animales comerciales que sirvan para ir al campo y cualquier lugar de la República Argentina. Ver animales bien tres octavos y buscando las condiciones carniceras y de adaptación también al medio. Y sobre todo, bueno, y además con 33 generaciones de Brafford. Nosotros tenemos 33 generaciones de generaciones avanzadas de Brafford. A partir de agosto del año pasado, con la colaboración, más que colaboración, le delegué la parte operativa de la ganadería a mis dos hijos, Clara y Felipe Martínez Ferrario. Así que un poco mirando más tranquilo. Por supuesto la chequera no la entrego y la parte gerencial no, pero sí ya todo esto que ustedes van viendo detrás y que vieron en los distintos videos, ya es un trabajo de mis hijos y que estoy muy contento. Es decir, que uno pueda ir levantando el pie del acelerador y que ellos se hagan cargo. Sí, debemos tener algunos toros importantes y hembras también importantes, pero como decía, la idea es más que padres lograr el concepto de que la gente que nos compra nos reconozca a los animales y como decía un supermercado, lo importante no es que vengan, que compren, sino que vuelvan. Y bueno, tenemos muy bajos reclamos y si hay algún problema instantáneamente lo solucionamos. Perdón, esto es zona de Garrapata, Romerillo y Mio Mio, y además se inmuniza. Así que sí, el día del remate está totalmente... Por supuesto esto es biología, ¿no es cierto? Entonces si hubiera algún problema se reconoce, pero sí, es zona de Garrapata, Romerillo y Mio Mio e inmunizado por el INTA Rafaela. Es un año que estamos dando, creo, facilidades muy interesantes. Primero tenemos flete gratis a todo el país, sin límite de kilómetros. El año pasado estuvimos llegando al sur de la provincia de Buenos Aires, dos vaquillonas. Así que, pero felices, ¿no es cierto? Es decir, eso es por un lado. Y por otro lado, estamos trabajando con 90 días libres o un plazo especial de 180 días, que hoy, bueno, en los momentos que vivimos es un plazo, creo que interesante, con un 10% adicional. Siempre IVA y gastos son a 30 días. Y además lo que hay, pero no podemos decir exacto hoy cuáles son las tasas, las tarjetas rurales a un año, que tienen unas tasas preferenciales muy importantes. Y además eso, supongamos que hoy, por ejemplo, Agronación está en el 21 o 26%, depende. Pero nosotros les sacamos el descuento por pago contado, que es el 8. Entonces, en realidad, está teniendo una tasa ultra preferencial a un año. Así que, bueno, todo eso creo que son condiciones muy interesantes. Y también, bueno, tenemos canje de hacienda y cualquier otra alternativa de la empresa que nos acompaña, que es la empresa rematadora, que es Colombo y Magliano. Son muy amplios y muy ágiles para los nuevos clientes, como para habilitar rápidamente las carpetas. Que eso también, es decir, es importante. Sobre todo cuando uno está productores del norte, que no tienen tan fácil comunicación con Buenos Aires. Miércoles 17 de julio, 13.30 horas. Los animales ya están a las 9 de la mañana, para el que los quiera ver. Pero además, con esto nuevo que nos dejó la pandemia, que es lo que tanto es los videos de los animales y la fotografía y todos los pedrigues y catálogos, eso hace que aquel que quiera verlo previamente ya va a tener los videos de todos los animales. El día 5 de julio hacemos, juntamente con la estancia La Carreta, un día de campo. Es decir, que aquel que quiera venir allá a ver los animales antes del remate van a estar todos expuestos. Y si no, cualquier día. Cualquier día se comunican, acá están mis dos hijos permanentes hasta el remate, los llaman y coordinan y vienen a ver los animales. Así que eso sería así. Y además con este sistema que va a hacer las preofertas, él va a contar en detalle cuándo empieza, cuáles son las distintas opciones. Pero lo que sí es cierto es que si uno logra la oferta inicial del medio y ganadora, tiene un 9% de descuento, que es muy importante. Así que realmente el tema de preofertas, para nosotros es un castigo, porque para mi hija Clara en realidad, que es tener que hoy estar filmando todos los animales y además hacer un catálogo para que aquel que pueda, que no viene al campo, verlos en los videos. Pero bueno, es una metodología que se impuso y creo que es interesante. ¡Sin miedo! No, no, es una realidad. Pero bueno, es una parte de la selección que también hacemos en base a mansedumbre. Es decir, nosotros, además de las condiciones que dije, que estamos buscando y que va a hablar mi hijo Felipe y Clara, seleccionamos por mansedumbre. Y creo que es un diferencial a favor de la raza Brásfor. Bueno, el 17 de julio en la Sociedad Rural de Tostado vamos a ir ofreciendo 80 toros y 80 vaquillonas, de las cuales las vaquillonas tenemos vaquillonas elite, preñadas, tenemos una ternera que ponemos a su disposición y vaquillonas con servicio. En cuanto a los toros, tenemos un pool de toros muy interesante. Como cabeza de remate sale el gran campeón de Expobrá del 2023, que no solo fue gran campeón en el 2023, sino que también concurrió a Palermo, tercer mejor dos años, concurrió este año a Corrientes, también tercer mejor senior, que es un toro muy destacado. Creo que cuando se le otorgó el gran campeonato, el jurado dijo, como así también lo rectifico, es que es un toro muy prolijo en todas sus líneas, un toro de mucha caracterización racial, largo, ancho, ideal para masificar. Y después no quiero dejar de nombrar que atrás de ese toro hay muchos toros también superiores, de los cuales uno concurrió a Reconquiste, sacó un trío gran campeón, otro trío compuesto por otros individuos fue a Corrientes y sacó campeón senior. Bueno, con todos estos premios que estoy hablando un poco, quiero marcar que son toros realmente destacados, y no solo que son toros destacados, sino que también fueron la mayoría de ellos criados a campo, por eso fueron como trío, porque fueron criados a campo, recriados a campo, que luego cuando a los dos años se vio que tenían las condiciones como para llevar una exposición, se los preparó. Nuestra oferta en las hembras, tenemos la vaca, que es una vaca que se va a ofrecer el 50% y se va a ofrecer de manera virtual. ¿Por qué? Porque la misma está planeado, está previsto que concurra a Palermo, es una vaca con cría y preñada, es una fanfarrón en una madre timbó. Y luego atrás de esta vaca tenemos una vaca que también concurrió a distintas exposiciones, a Corrientes, a Expobrá, en Expobrá sacó reservada campeona ternera, que es una timbó en una madre mágico. Esta vaquillona yo creo que también es muy importante destacar, que tiene unos datos impresionantes, tiene menos 1.5 de peso al nacer, top 1, y con una curva de crecimiento exponencial, siendo top 6 de la raza en peso al destete, top 7 en circunferencia escrotal, así que bueno, los videos probablemente van a ver, y el día del remate, lo que es esa vaquillona, pero también en sus datos refleja una productividad muy interesante. La misma se ofrece el 50% con opción al 100. Y bueno, luego atrás, no quiero aburrir, pero atrás de esas dos vacas, vaquillonas, también tenemos un pool de vaquillonas muy interesantes, también ofrecemos una ternera, así que bueno, los invitamos a todos a nuestro remate, y cualquier duda que tengan, pueden comunicarse, si no pueden asistir al momento del remate, pueden comunicarse por teléfono, venir previamente al campo con una visita, y puede ver todos los animales que ofrecemos. Pudiera entender La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen baqueán